Los recientes fracasos y la alarmante ausencia y desinterés por parte de Washington hacia las naciones centroamericanas han desencadenado que estos países se alejen de Biden y se concentren en profundizar las relaciones entre ellos, motivados por AMLO que propone buscar una solución conjunta. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, es quien más ha profundizado su relación bilateral con el gobierno mexicano, compartiendo los mismos pensamientos políticos están decididos a unificar México y las naciones latinoamericanas e impulsar su desarrollo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, marcó un antes y un después en las relaciones entre la potencia del norte y las naciones latinoamericanas, que de por sí ya venían dando tumbos. Ahora todas las partes se encuentran desvinculadas. Países como México sienten que Joe Biden tiene la cabeza en las nubes y es que no solo tiene olvidados a sus vecinos, sino a su propia nación. Su atención se ha centrado en echar leña al fuego en el conflicto en Europa del Este o enfrentar la expansión del mercado chino en Asia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que su homólogo estadounidense solo se acordaba de sus vecinos cuando gobiernos como el de China quieren profundizar sus relaciones con ellos, asegurando que a Washington no le interesa cuidar la relación que tiene con las naciones vecinas. Sin embargo, tampoco quiere que profundicen en su relación con otros países. Asimismo, quiso destacar el contexto vinculado a la migración y la problemática por las políticas de Washington. Una rotunda evidencia de lo crítica que es esta situación son todos los migrantes que perdieron la vida trágicamente en la ciudad de San Antonio, según un terrible y reciente hallazgo en un vehículo de carga. De los fallecidos, 22 de ellos eran mexicanos. AMLO ya le ha propuesto a Biden un plan de desarrollo integral para Centroamérica, el cual incluye poner en marcha los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. La iniciativa tomada por el mandatario mexicano inspiró a diversas naciones de Centroamérica, en especial al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien es un fuerte opositor de la administración Biden. Esto motivó a que Bukele apostara por trabajar codo a codo con su homólogo mexicano, dejando de lado totalmente a Washington, acordando invertir en conjunto el doble de recursos para impulsar los programas mencionados anteriormente. Este proyecto representa 60 millones de dólares. Tanto AMLO como Nayib Bukele han aclarado que no esperarán a que la Casa Blanca financie este tipo de iniciativas, hecho que a la larga involucra también a la potencia del norte. Con los recursos de ambos países se podrá resolver de manera más óptima las condiciones de los campesinos y jóvenes salvadoreños para disminuir la salida de su país de origen. De hecho, AMLO aseguró que era tiempo de hacer uso del derecho a la autodeterminación como pueblos libres y soberanos. Bukele complementó a su homólogo mexicano expresando la satisfacción que sentía frente a la hermandad entre ambas naciones, pues asegura que los llevará a construir un verdadero bienestar para que nunca más vuelvan a ser los más tristes del mundo y pasen a ser los más felices. Hace solo algunos años atrás, en el primer encuentro entre ambos líderes en Chiapas, México, AMLO y Bukele acordaron cooperar para el desarrollo de programas sociales, iniciando con una bolsa de 30 millones de dólares. Y ahora, como ya se sabe, esta suma se ha duplicado. Otra problemática de la que Latinoamérica padece es el alto nivel de violencia en varios países que conforman esta región, por lo cual Bukele manifestó que junto a AMLO tienen el gran desafío de atacar las raíces de la inseguridad y la pobreza que originan dicha violencia. Ambos líderes también expresaron que sus naciones sufrieron un pasado histórico en el que habían padecido opresiones, desde la época colonial hasta la fecha, señalando que el pueblo mexicano y salvadoreño experimentaron desigualdad en manos de la oligarquía. Pero aclaró que dentro de ese contexto ahora los desafíos a nivel de país eran distintos y tienen mucho que ver con la lucha en contra de la pobreza y desigualdad, el desempleo y la marginación, las bases fundamentales de la inseguridad. También aseguró que desde el inicio de su gobierno siempre ha abogado por resolver todos estos problemas de la manera más perdurable, siempre con absoluto respeto a la soberanía de cada país. AMLO complementó las ideas de su homólogo salvadoreño expresando que tales soluciones demandan el esfuerzo conjunto de los demás países de la región centroamericana y, por supuesto, de México. Solo así podrán desligarse de Washington. El líder mexicano ha unido a los pueblos latinoamericanos, pues durante la Cumbre de las Américas, manifestantes latinoamericanos se presentaron para defender y enaltecer al presidente mexicano, mientras presionaban a Biden respecto a las políticas migratorias. Como ya se sabe, López Obrador se rehusó a asistir a la cumbre en señal de protesta y apoyo a Venezuela, Nicaragua y Cuba, los países de la región que estaban siendo excluidos. El presidente mexicano también insistió en que se deben incrementar las visas temporales de trabajo, además de ordenar el flujo migratorio, idea planteada incluso antes del gobierno de Biden, quien prometió tirar abajo las políticas discriminatorias de Donald Trump, pero nada de eso pasó. Mencionó también que tanto la potencia del norte como Canadá cuentan con una considerable escasez de fuerza de trabajo, por lo que, enfocándose en organizar un plan migratorio ordenado y bien ejecutado, ambas partes podrían beneficiarse muchísimo. Lo último en lo que el gobierno de AMLO está trabajando es en elaborar una estrategia para evitar el incremento de los tres componentes de la inflación, el energético, los alimentos y los bienes. Además, también retomará la misión de disminuir la inseguridad, enfrentando ejes entre los que se encuentran el tráfico de armas, el combate contra la corrupción y la seguridad, siguiendo el ejemplo de Bukele y la lucha contra las pandillas en El Salvador. Una vez más, la potencia del norte es autora de su propio fracaso, pues no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo son cada vez más los países que tiran la toalla y se alejan de cualquier tipo de confianza o relación con Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande